Música Contratan dos pistoleros que le atapurco vinielos A dar muerte a don Macario en el rancho ganadero Cuando llegaron al rancho como no los conocía Señoras somos agentes, agentes de policía Les contestó la señora, mi esposo se acaba aquí Pasen pa' dentro señores, ya no tardarán de mí Cuando pasaron pa' dentro se quitaron su sombrero Demostrando a la señora que eran unos caballeros Música Cuando lo vieron venir, uno al otro se sombrero El dinero está en la bolsa, el tigre ya cayó Música Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora Música Decía don Macario Leiva Venga mi esposa querida Música Música Si no ha sido tu valor Estos me quitan la vida Música Así termina la historia De allá del rancho la sala Música Se acabaron dos pistolas De esas que matan por pagar Música Música